Lo hemos manifestado públicamente, respaldamos toda investigación respecto del doctor Ávila o de cualquier otro miembro de la Junta Nacional de Justicia que se vea imputado respecto de una inconducta tan grave como... Pero hay un tema que sí es cierto, hay la situación del renunciante Henry Ávila, ¿no es cierto? Que ha renunciado diciendo, me someto a la investigación, pero reconociendo que digamos ha tenido una conducta, reuniones y coordinaciones que no eran precisamente pertinentes, ¿no? Por decirlo menos. Bueno, yo por supuesto rechazo cualquier inconducta de un miembro de la Junta Nacional de Justicia. Por supuesto, como pleno, lo hemos manifestado públicamente, respaldamos toda investigación respecto del doctor Ávila. O de cualquier otro miembro de la Junta Nacional de Justicia que se vea imputado respecto de una inconducta tan grave como la que se ha señalado respecto del doctor Ávila. Sin embargo, lo que sí me importa decir es que cualquier inconducta en la que pueda haber incurrido un miembro no ha afectado en ningún caso la limpieza y la transparencia de los procedimientos o de los procesos a cargo de la Junta. Y particularmente del que se habla, del proceso de selección y nombramiento de fiscales supremos que se realizó en 2022. Prueba de eso son las propias votaciones que hicimos los miembros del pleno en aquel proceso. Y donde se puede ver que no hubo favorecimiento alguno a ningún candidato en particular. Y cuando se dice que hubo algún tipo de transacción o favorecimiento respecto de la señora Patricia Benavides, lo que yo le puedo decir es que el resultado de la votación de la entrevista personal, que es la única fase del concurso en la que los miembros del pleno participamos directamente, la doctora Benavides no tuvo la primera votación, tampoco tuvo la segunda votación, sino que hubo un empate entre la tercera y cuarta votación de los diez miembros que aprobaron esa fase. Es decir, estuvo prácticamente a mitad de tabla. De modo tal que los hechos, los datos perfectamente verificables, pueden dar cuenta de que el procedimiento del pleno, yo no defiendo las circunstancias de los miembros en particular. Es decir, más allá de las intenciones incluso que pudieran haber tenido, o de las reuniones o de los compromisos que podrían haber adquirido en determinado momento miembros individuales de la Junta, lo que usted dice, esto no ha comprometido la calidad de las decisiones. En ningún caso, en ningún caso, y mucho menos todas las fases previas del concurso en las que los miembros del pleno no intervenimos directamente, sino evaluadores de las universidades más calificadas del país y el equipo técnico de la Junta en lo que se trata a la calificación de la evaluación curricular. Yo sé perfectamente que un sector del país puede discrepar de las decisiones de la Junta, y eso es absolutamente legítimo en democracia, pero todas nuestras decisiones han correspondido a la naturaleza del proceso que teníamos adelante y han además estado siempre justificadas y respaldadas en nuestros propios votos. Pero eso no significa que no deba, o que no haya posibilidad de responsabilidad en algún miembro de la Junta. Eso debe investigarse.